Citro Karaoke en 107.1 FM Ojos, 8 de la noche Viernes, 21 de junio Aguazarcas de la Condesa, 8 de la noche Sábado, 29 de junio Cañas Guanacaste, Bar Restaurante Acerradero Premios de la Gran Final, 30 de junio Bingo Multicolor, 200.000 colones primer lugar Más la producción de un disco con Geoproduction 100.000 colones segundo lugar Y 50.000 colones el tercer lugar Patrocinan Collería Calderón, Mall San Pedro y Avenida Central Un mundo de joyería a su disposición